Josefina, no solo está a la venta, sino que ya hace un mes que se están sorteando premios de este bono o contribución de las voluntarias. Sí, efectivamente, ya salieron los muchachos a la calle y lo que más yo le pido a la gente, que pidan las credenciales, que cada uno lo tiene y bueno, y por favor, que como siempre la comunidad nos ayude en todo, que bueno, que compren, porque los premios son muy lindos. Contanos cuáles son los premios para este mes, por ejemplo. Hay pavas eléctricas, tostadoras, jugueras y bueno, los premios importantes que después son a fin de año, son una notebook y después un lavarropas automático. Así que bueno, tenemos todas cosas muy lindas. Pero además de colaborar con esto y de ganarse un buen premio, ustedes ya están pensando en qué invertir el dinero que se recauda. Sí, bueno, siempre hace falta cosas acá en el hospital. Estamos en eso. Siempre hay pedidos, hay cosas y bueno, siempre tratamos de llenar todos los espacios que faltan para ayudar al hospital y a la gente. Josefina, entonces a la gente recordémosle, ¿qué pasa si alguien no tiene credencial y pide, por ejemplo, una colaboración? Los muchachos van con credencial y después tienen varias opciones porque hay más baratas y un poquito más caras porque son según la venta, que puede ser más adelantada. Si vos pagás en efectivo todos los bonos, tenés este derecho a un premio mayor. Si no se pagan cuotas, que todos los meses hay sorteos, que después los muchachos siempre nos traen y nosotros damos al aire por radio o por la tele quienes son los sorteados con suerte. Quienes son aquellos afortunados por haber colaborado. La verdad que sí, sí. Como siempre, le agradecemos a la comunidad la ayuda que nos da y el apoyo acá al hospital. Lo único que hay en circulación entonces es este bono contribución. No hay nada más en nombre de las voluntarias. No, no, no. En nombre de las voluntarias es esto, nada más. Y son los muchachos que por favor la gente les pida la credencial. Así estamos tranquilas, tanto ellos como nosotros. Gracias. 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 Gracias.